Hola Fantasvitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, continuando con nuestra serie de eventos extraños que ocurren en diferentes lugares que mucha gente, muchos de nosotros, pues tenemos la costumbre de ir. El día de hoy le tocó a las iglesias. Antes de empezar, les quiero decir que uno, pues no estoy ofendiendo a ninguna iglesia, o sea, si se fijan en todo el video no voy a decir ni una sola palabra como mala para las iglesias, simplemente que es un lugar donde muchísima gente va, muchísima gente, muchísimos sentimientos se depositan ahí o ahí son como transmitidos, se podría decir. Entonces, pues es obvio que haya muchísima actividad paranormal. Y además que la mayoría de las iglesias, por lo menos pues de México, hay mucha historia, o sea, las iglesias tienen miles de años. Es obvio que las épocas no eran las mismas y por ejemplo, aquí donde yo vivo hay una donde hay hasta balazos en la pared, de que en la época de la revolución ahí, pues los encontraron, los dispararon, los mataron, etc. Entonces, pues así pasa en muchas otras iglesias, entonces pues es obvio que haya ahí como que actividad. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, pues pónganse cómodos, tráiganse su botanita, yo aquí tengo unas palomitas que me dice porque acabo de grabar un video ASMR, si no lo han visto, se los voy a dejar en la parte de aquí arriba. Y pues, que es para si comenzamos ya. Mi Instagram se los dejo aquí por los lados, recuerden checar el nuevo video que les dije en IGTV. Y pues de repente si lo sigo y demás, me pongo a ver sus historias de repente y así. Mi Facebook en la parte de aquí abajo, suscríbanse antes de que se vayan, subo 3 o 4 videos a la semana, siempre, si no les llega notificación, ustedes métanse a ver y ahí va a haber video nuevo. Ya vamos a comenzar con este video. Lo primero que les quiero contar es una experiencia de alguien más cercano a mí, ya que era una amiga, que su abuelita vivía al lado literal de una iglesia. De hecho, si tú salías al patio de la casa de su abuelita, se alcanzaban a ver los vitrales o las ventanas de la iglesia. O sea, estaban así, literal, pared con pared. Y su abuelita y mi amiga también decían que salían al patio porque de repente escuchaban que alguien tocaba las ventanas. Y era en la iglesia, pero tocaban por dentro de las ventanas. O sea, es decir, alguien, alguien, estaba adentro y tocaba, pero ya era de noche. Los vitrales están como a metros de altura del piso, entonces no era nada, yo pienso que humano, a menos que haya sido un yeti gigante. Y muchas veces se escuchaban que les tocaban por adentro y pues ellas se vieron pasando y alcanzaban a escuchar cómo tocaban. ¿Qué explicación hay? No lo sé. Porque si los vitrales hubo, o sea, de hecho tú tenías como que hay que levantar la mirada así para alcanzarlos a ver. Pero bueno, vamos a empezar con otras experiencias. A este le llaman el santo espanto. Varias personas temen a que el pronóstico acerca del fin del mundo sea cierto tras un hecho inexplicable que ocurrió en Coahuila, aquí dentro de México. Según un video que se dio a conocer en la red, una imagen de Cristo que se encuentra en una capilla de Saltillo abrió y cerró los ojos. Las imágenes captadas por un creyente muestran cómo la figura mueve las pupilas y en cierto punto clava su mirada en la cámara. Las reacciones ante esta grabación no se han hecho esperar y por supuesto se encuentran polarizadas. Mientras unos usuarios afirman que se trata de un milagro o de alguna señal del regreso al salvador. Otros permanecen escépticos señalando que el hecho pudo haber sido modificado tecnológicamente. ¿Tú qué opinas? Milagro, fake y corre video. ¿Qué opinas? Milagro, fake y corre video. Dentro de una catedral de Guadalajara en Jalisco habitaba una peculiar figura y es que se trata de un cuerpo inerte en perfecto estado de conservación y a la vista de todos. Lugareños la conocen como la niña de la catedral o Santa Inocencia. Quien con el paso de las décadas ha sido protegida por un recubrimiento de cera especial y alberga una de las historias más fascinantes del estado. El relato cuenta que existió una pequeña hace muchos años que se vio reprimida por su propio padre y en sus deseos de hacer su primera comunión. A escondidas lo logró, pero al enterarse de su progenitor, la asesinó con una apuñalada en el pecho, por lo que sus compañeros la llevaron a la catedral donde minutos antes había estado en la ceremonia de eucaristía o de primera comunión. En el 2012 fue publicado un video que supuestamente evidencia el momento en que esta Santa Inocencia abre los ojos ante la gente sin que el autor que estaba grabando se diera cuenta. En Mérida, Yucatán, específicamente en el municipio de Calde, Venegas, se encuentra construida la iglesia de la Virgen de la Candelaria, en donde personas aseguran haber presenciado sucesos anormales. De acuerdo con el dicho popular, este templo está construido sobre un cementerio que no fue planeado, sino que surgió de emergencia, tras la peste negra que azotó a la gente de la zona en el siglo pasado. Se cuenta que a sus alrededores se aparece el alma de un brujo que anuncia las desgracias, así como otro tipo de manifestaciones como lamentos, sombras y demás. También ha trascendido que los cabellos de la estatua, naturales y donados años atrás, repentinamente quedaron canosos, es decir, como si sí envejeciera la estota con ellos. Y bueno, como ustedes ya lo vieron en las imágenes, esto sí ocurre, yo creo que más que nada en las iglesias ocurre más de lo normal. Yo me acuerdo que hace mucho vi una película que me dio muchísimo miedo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que era como... o sea, se hacía mucho revuelo porque una virgen estaba llorando sangre. Entonces, esto de las estatuas que se mueven, sí ocurre. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre estos videos que vimos? De hecho, también leí otra experiencia que fue directamente de un padre, ya que unas personas se encontraron ahí investigando ciertas cosas, paranormales de hecho, y el padre era un poco conservador como que en ese tema, pero estaba la iglesia cerrada, no había como que nadie ahí, y ellos estaban cerca del altar y al fondo estaba como que le... pues no sé si... la demás parte de la iglesia donde ya no puede ir la gente, y ahí veían que rondaba una sombra. Ellos se voltearon a ver y dijeron, no, pues quién sabe, a lo mejor hay alguien más ahí. El padre escuchó que se estaban diciendo eso entre ellos y les dijo, no, solo estamos nosotros. Y esa sombra que dicen, yo ya la he visto. Entonces, a raíz de esto, el mismo padre les pide a estas personas, ¿saben qué? Que investiguen, traigan sus spirit box y demás para captar la temperatura y demás sonidos que nosotros no alcanzamos a escuchar, así con nuestro oído simple y demás. Y ellos se pusieron a investigar, pusieron la spirit box aquí, allá, allá, y de hecho ellos decían que, no sé si a ustedes les ha pasado, no en todas las iglesias, pero casi siempre cuando tú entras a una iglesia, está fresca, más fresca que afuera. Ahora, algunas son de cantera, que la cantera hace esto, pero estas personas decían que, suponiendo, o sea, exagerando, afuera estaba 40 grados y adentro estaba frío, o sea, casi de ponerte suéter. Y que eso eran unos picos anormales dentro, o sea, de la temperatura. No era normal que hubiera ese cambio tan drástico. Y además las spirit box, pues, captaron niños riéndose, como botando una pelota, así como cantos muy bajitos, voces y demás. Y el padre, entonces se las enseñaron al padre y dijo, sí, los niños yo ya los había escuchado, pero siempre yo creí y quise creer, pues, que eran de afuera, que eran niños jugando. Los cantos también cuando estoy dormido. Los cantos también cuando estoy dormido. Es decir que, efectivamente, almas se quedan ahí, almas se quedan ahí. De que sienten paz, de que se sienten a gusto, de que, pues, no vayan a dónde más irse, o que sus cuerpos están ahí, porque en algunos guardan así como que sus cenizas ahí, en algunas iglesias. Entonces, de que ahí hay mucha actividad, hay mucha actividad. Que nosotros a veces, pues, ni ponemos atención, también puede ser, pero, pues, las personas que viven ahí sí que se dan cuenta. Así que díganme en los comentarios, ¿ustedes les ha pasado algo parecido? ¿Alguno de sus familiares conocidos ha vivido algo así con iglesias, que les haya causado escalofríos? Díganme en los comentarios. Los estoy leyendo todísimos, como siempre. Los quiero mucho. Les mando un besote. Recuerden que acá les dejo recomendados, videos recomendados, de lo que yo siento que les puede gustar. Mi canal ASMR también se los dejo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Les mando besote. Un besote. Un besote. Un besote.